Mi nombre es Erika Alexander Cabal y mi emprendimiento se llama Azucraes. La razón de iniciar el emprendimiento se debe a que conociendo ya estas plantas nos fuimos dando cuenta que podía ser un mercado potencial porque a una planta pequeña el valor era bastante elevado y el atractivo para las personas en base a lo exótico que son las plantas pues sí genera bastante interés. El programa de Emprende Deportivo de Red Nacional de Grupo de Gestores vino a apoyarnos y a establecer las bases administrativas con las cuales no contábamos. Esto porque nosotros solo nos dedicábamos a la producción de todas estas plantas y no conocíamos aquellos aspectos que pueden influir en la comercialización. Churriar lo que es nuestra marca. Todos esos aspectos que aprendimos del programa nos han ayudado a conseguir nuevos clientes, a manejar de mejor manera lo que es el capital del emprendimiento.